El Chupaflor Cuando yo mi mano te ve, enseguida te llevo a magangue Cuando yo mi mano te ve, enseguida te llevo a magangue La conocí una mañana, una mañana primaveral La conocí una mañana, una mañana primaveral Un lindo traje cubría su cuerpo y lo adornaba con su mirar Un lindo traje cubría su cuerpo y lo adornaba con su mirar Linda muchacha que allá en el valle naciste Contigo quiero casarme Linda muchacha que allá en el valle naciste Porque eres la más hermosa Linda muchacha que allá en el valle naciste Porque eres la más preciosa Linda muchacha que allá en el valle naciste Contigo quiero casarme El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía Si una vela se le apaga, otra le queda encendida Si una vela se le apaga, otra le queda encendida ¿Están listos muchachos? Vamos a hallar la gente Bueno Jairito ¿Quién se funcionaría? Bueno Jairito No te he conseguido a ti Porque nunca me has gustado No te he conseguido a ti Porque nunca me has gustado Es como pelea de tigre ¡Es tanto el burro amarrado! Es como pelea de tigre ¡Es tanto el burro amarrado! Bueno, descansen, descansen ¡Eres Jairito! La voy con Mirna para casa ¡Eres Jairito! Y las ganas ¡Tan, tan! ¡Eres Jairito! 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 Que murió el indio pero le dejó a la india Es indiesito y se dedican a cantar Aquí le viene a cantar el mayorcito Una canción de ese estilo original Le hacen el coro los hermanos menorcitos Bueno Pepe, vengan a sonar Ah, y soy yo Si, Bunachi, Guarizu, Emili, Gui Guarizu, Emili, Naqurashi Si, Bunachi, Guarizu, Emili, Gui Guarizu, Emili, Gui Guarizu, Emili, Naqurashi Oh, 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 oh Gracias por ver el video.